14 de febrero San Cirilo, monje y San Metodio, obispo Cirilo, 827 al 869 y Metodio, 815 al 885 Los apóstoles eslavos fueron dos hermanos provenientes de Tesalónica que se convirtieron en misioneros en Crimea y en la Gran Moravia Cirilo nació en Tesalónica, Grecia y obtuvo en Constantinopla una excelente formación Junto con su hermano Metodio, se trasladó a Moravia para predicar la fe cristiana Para llevar a cabo esta misión, y gracias a los conocimientos de la lengua eslava que tenían Desarrollaron la escritura glagolítica Mediante la cual tradujeron las sagradas escrituras al antiguo eslavo Prepararon también los textos litúrgicos en lengua eslava Escritos con los caracteres que luego se llamaron cirílicos Llamados a Roma Murió allí Cirilo el día 14 de febrero del año 869 Metodio fue ordenado obispo y marchó a Pannonia En donde evangelizó incansablemente Tuvo que sufrir mucho a causa de los envidiosos Pero los papas lo apoyaron Murió el día 6 de abril del año 885 En la ciudad de Velara, Checoslovaquia Cirilo y Metodio subieron a los altares en 1880 El papa Juan Pablo II los elevó a la categoría de patronos de Europa El papa Juan Pablo II los elevó a la categoría de patronos de Europa